Los flamencos constituyen un grupo de aves asociados a los ambientes acuáticos salinos de poca profundidad, en ciertos casos localizados hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. En el mundo existen 6 especies de flamencos, de las cuales 3 se encuentran en Sudamérica. El flamenco andino y el flamenco puna, poco conocidas por el público, habitan principalmente los Andes, pero en algunos años se encuentran por miles en cuerpos de aguas de tierras bajas en la Argentina, como las lagunas de Mar Chiquita en Córdoba y varias lagunas del sur de Santa Fe, lo mismo que con los bañados del río Dulce en Santiago del Estero. La tercera especie de flamencos sudamericanos más conocida es el flamenco chileno o austral, que vive principalmente en humedales bajos de la Argentina y Chile, incluida la Patagonia. Pero también se extiende por Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, pasando por supuesto por la provincia de Santa Fe. Son aves altas y esbeltas, con patas y cuello muy largo y un característico pico curvado hacia abajo. Su altura va de 110 a 150 centímetros y su peso de 2 y 4 kilogramos. La mayor parte del plumaje es de color rosa claro y en las alas es siempre más intenso, pudiendo llegar a ser rojo. El pico es rosado en su mayor parte, aunque tiene la punta negra y sus patas son rosadas en su totalidad. Los subadultos son de color gris blanquecino y adquieren la coloración adulta varios años después. La coloración de su plumaje procede de los pigmentos carotinoides de los crustáceos y algas con los que se alimenta, por lo que la intensidad de su coloración dependerá de su dieta. Si bien no se lo considera en peligro de extinción, se trata de especies emblemáticas y muchas áreas de reserva se han declarado como tales con la intención de protegernos, como Mar Chiquita en Córdoba, Melincué en Santa Fe y la propuesta de Añapiré muy cerca de nuestra ciudad.